Una mujer que cometieron abusos sexuales durante 15 meses contra una niña de 12 años recibieron sentencias condenatorias y deberán pasar el resto de sus vidas en prisión. Genoveva N. de 41 años de edad fue sentenciada a 96 años de cárcel, mientras que Jorge N. de 36 recibió 56 años. Ellos fueron declarados culpables del delito de equiparable a la violación gracias a las pruebas científicas, testimoniales y documentales que presentó durante el juicio oral.